Tengo el doloroso deber de informar sobre la muerte de la figura más emblemática en la historia del fútbol argentino y una de las figuras más importantes del fútbol mundial. El velorio del señor Grondona se va a llevar a cabo a partir de esta noche a las 20, en la Capilla Ardiente, que a tal efecto se emplazará en el gimnasio de futsal del predio de AFA en Ezeiza. El velorio comenzará esta noche y finalizará el próximo viernes al mediodía. A partir del viernes al mediodía, el sepelio habrá de efectuarse tal como ha sido su deseo en el cementerio de Avellaneda para que sus restos resposen en paz junto al de su amada esposa, la señora Nélida Pariana. Una afección cardíaca, un colapso que los médicos han tratado de revertir desde la primera instancia y el diagnóstico indicaba la posibilidad de una intervención, pero el destino no permitió llegar a esa instancia. ¿Cuál fue la gran virtud que tuvo Grondona? Entender el fútbol con todas las camisetas puestas y sin ninguna camiseta en excepción. Habrán de llegar al país dirigentes de todas partes del mundo, empezando por el presidente de la FIFA, señor Blatter, a partir de mañana. Y justamente el sepelio se realiza el viernes para darle tiempo a que el mundo, que ya ha manifestado su dolor, su congoja y su preocupación, puedan llegar para darle el último adiós. Las actividades de la AFA están suspendidas hasta el próximo lunes desde el punto de vista administrativo y el fútbol está detenido por una semana en la República Argentina. ¿Quién queda al cargo de la presidencia? ¿Y hasta cuándo? El estatuto establece con claridad que asumirá el vicepresidente primero, señor Luis Segura. ¿Caballeros? No, hay una asamblea en el mes de octubre y tal como demanda el estatuto, tendrá que llevarse a cabo una elección. Dolorido, ¿no? Por la noticia, es lógico. Cuando me llamaron hoy a la mañana no lo podía creer. Vimos hasta acá, estamos acá, se está decidiendo qué es lo que se va a hacer y ya está. Ya arreglaron, vamos a ver qué pasa. Son muchos años de trabajo, ¿no? Yo creo que más que el reconocimiento que uno puede decir es lo que él es en la FIFA, ¿no? Desde el punto de vista internacional, todo lo que fue, todo lo que hizo, todo lo que se relacionó al fútbol argentino también, que es muy difícil. Manejar el fútbol es muy difícil. Pero yo creo que hizo todo lo posible y dejó la vida por eso. Lo más recuerdo de él es cuando el 80% del periodismo argentino me quería echar de la selección y él me respaldaba.